El proyecto Ciudad Inteligente nuevamente genera dudas sobre su procedimiento. El diputado Víctor Hugo Zamora, con documentos en mano de la empresa Dattec, aseguró que Huawei proveerá equipos genéricos para el mencionado propósito. Un proyecto que desde su origen ha sido observado y cuestionado por empresas y por profesionales, con denuncias incluso sobre direccionamiento dentro del proceso de licitación. La observación que se hacía era precisamente a las empresas que iban a ser adjudicadas, en este caso se denunciaba que era Huawei. Se decía que era Huawei quien iba a proveer prácticamente los equipos más importantes para esto. El día de hoy constatamos definitivamente de que es Huawei la que está proveyendo gran parte del equipamiento del Tarija Ciudad Inteligente. No son datos nuestros, son homologaciones que presenta la empresa Dattec de los equipos que van a ser presentados y tienen que ver con que la única proveedora en Bolivia para esos equipos es Huawei. El concejal Valdés declaró que exigirán un informe detallado al Ejecutivo Municipal sobre las empresas que estarían involucradas. A esto acotó que el proyecto Ciudad Inteligente no tiene alcance para toda la ciudad de Tarija. Porque una inversión así tan millonaria siento que no hubiera tenido un verdadero alcance del cual se espera. No obstante, hemos escuchado a través de los medios de comunicación que evidentemente habría un rechazo por parte ya, o desastimiento por parte de la gobernación, que seguramente el Ejecutivo tendrá que evaluarlo y obviamente poder dejar sin efecto este proyecto. Hay varios temas que se tienen que esclarecer al respecto, ¿no? Por ejemplo, el tema de algunas denuncias que habría puesto una de las empresas que han estado participando de este proceso y que obviamente en su momento habrían hecho conocer que todo este proceso habría estado direccionado. De todas maneras, nosotros vamos a solicitar una información al respecto para que se nos proporcione a cabalidad. Sumado a esto, Sergio Gallardo expresó que el gobierno municipal debería priorizar obras de servicios básicos en los diferentes barrios y no así desembolsar dinero para un solo proyecto con un costo tan elevado. La gobernación estaría echando pie atrás para tener que aportar el 50% de este proyecto que tiene una inversión millonaria. Son cerca de 90 millones de bolivianos y si esto se confirma, es obvio que el municipio va a estar en graves problemas, en graves dificultades. ¿Y dificultades por qué? Porque hay muchas demandas de cuestiones básicas.